¡Suscríbete al canal! 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 a lo mejor un bajón en cuanto a nivel de efectividad en temporada. Es que lo de Raúl es un tema... No, 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 ahora con Santi. Lo de Santi, te digo, para mí lo ideal es que se quede, pero lo vimos la temporada pasada, este equipo llegó a la final de la Conference League, la pierde con la Roma de Mourinho, y de ese equipo que jugó a la final, vendieron a seis. Es un equipo, los de los neerlandeses que cuando llega una buena oferta, venden. O sea, hay que esperar, exactamente, ¿no? Y hay que ver si llegan esas grandes ofertas. Mi querida Joya, y lo que sabemos es que la intención de Santi era quedarse en Feyenoord, pero para Feyenoord va a ser muy difícil aguantar esos cañonazos, y creo que por ahí si llega una oferta buena de Inglaterra, de España, la van a aceptar. Por cierto, pronto vamos a tener aquí mismo algunas exclusivas con Santi Jiménez, desde Rotterdam. Bien, Joya, bien, Joya. Esas valen doble. Ganó dos. Espérame, Joya, te quiero proponer, te puedo aumentar la mitad de participación si nos haces un paro. A ver. Es que Raúl se tiene que ir a donde sí le pagan. Ok. ¿Te podrías sentar un rato en el sillón de los sabios? Claro, sí, yo feliz. Yo feliz. Aguántame tantito, porque vamos a la pausa, regresamos con más super estadio. Viene cambio en el sillón de los sabios. Gracias, Raúlito. Gracias a ustedes. Vamos, volvemos. Gracias, Raúlito.